Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pato Brusa. Si querés te podés suscribir a nuestro canal, tocas el mandala que está ahí abajo, ponés suscribirse y si tocas la campanita cada entrevista que nosotras subimos, te avisa y la podés ver. Buenísimo. Hoy está con nosotras, como todos los lunes, el encuestable Andrea Barnabé. Todos nos preguntan y la pueden encontrar en Facebook en Ascensión Planetaria Código Diamante 999 y dejarnos también todas las preguntas, porque nosotras hacemos un listadito y entonces después arremetemos con la ametralladora de preguntas. Hola André. Hola chicas, ¿cómo están? No, preguntan, varias personas preguntan, ¿qué pasa con los zurdos, qué pasa con los ambidiestros y qué pasa con los RH negativo? Ay, mirá qué buena pregunta la de los zurdos, hace por lo menos cinco años que no me la hacen, mirá. Mirá, yo soy zurda. Mirá qué bien. Pero excelente, voy a tratar de resumir, porque yo después me encanta la historia y lo hago largo. El lado izquierdo, cuando usamos el lado izquierdo, está comandado por el lóbulo derecho. Y el lado derecho, esta que usamos, está comandado por el lóbulo izquierdo, ¿sí? Nosotros, con nuestras 12 fibras de ADN iniciales y puestas a funcionar, completas, el Adán-Cadmón completo, al inicio de Atlántida y Lemuria, estamos hablando, en términos generales, 600.000 años atrás, estaban los dos lóbulos trabajando por igual, más bien el inicio de la Lemuria. Los dos lóbulos trabajaban por igual, ¿sí? Entonces, en el lóbulo derecho, nosotros tenemos almacenada toda la conexión, no solo la conexión, sino la biblioteca entera del universo. Y tenemos, a través del lóbulo derecho del cerebro, la conexión directa con la luz del espíritu de la fuente. Bien, entonces, todos los que son zurdos, como están comandados por el lóbulo derecho, son personas que nunca se han desconectado de la parte espiritual, ¿sí? Nunca. Porque está comandado por el lóbulo derecho el usar la mano izquierda. Y todos los que estamos usando la mano derecha, estamos comandados por el lado, tiene mucho más actividad, prácticamente un 75% de actividad el lóbulo izquierdo, que está conectado a la luz del conocimiento nada más, ¿sí? Porque, si nos remitimos, somos mente, cuerpo y espíritu acoplado. Entonces, espíritu y mente, acoplado a un cuerpo, entonces, un lóbulo trabaja mente, el otro lóbulo trabaja el espíritu. ¿Qué sucede? Cuando comienzan a echar las civilizaciones por primera vez para que lleguemos a este momento evolutivo, la Lemuria, 600.000 años atrás, utilizaba por igual los dos lóbulos, sabios en la luz del conocimiento y sabios en la luz del amor incondicional, que así se dice, como término general, cuando uno está conectado a la espiritualidad. Cuando se da inicio a la civilización siguiente, que contando de hoy para atrás son más o menos 300.000 años, se da inicio a la Atlántida, sé cómo el programa Matrix de la Atlántida era desarrollar únicamente la luz del conocimiento para que tengamos la totalidad prendida del modo mente, entonces, en términos generales, pusieron una frecuencia para que desconectemos el lado derecho del lóbulo derecho, que es la espiritualidad, para que podamos darle toda la atención al cerebro, a la parte izquierda del cerebro, para que pudiéramos cumplir el objetivo del modo mente. En el lóbulo izquierdo tenemos solamente lógica analítica, no tenemos espiritualidad. Hoy, a partir de la quinta dimensión terrestre, que ya comenzó en el 2012, despacito, vamos a volver a unificar, porque ahora el programa es un Ixitron, unificación, vamos a volver a unificar el uso de los dos lóbulos, por cuanto toda la gente que lo vaya logrando va a ser ambidiestra. Ah, mira. Perfecto. Quedó con el RH negativo, el grupo de sangre. Sí, no hay mucho rollo con el RH negativo. Llama la atención nada más. La palabra negativo fue puesta en el resus, que significa eso, RH significa resus, humano, resus del homo, mejor dicho del homo sapiens, porque ahí, en un momento de la evolución del homo sapiens, es que nos trabajaron el ADN, nos tocaron los genetistas el ADN, para insertar inscripción en nuestro ADN de ADN de otras razas. Entonces ahí se iban a modificar, no íbamos a tener un solo factor de sangre. Bien, entonces, el RH negativo es específicamente la sangre casi pura, se podría decir de linaje puro, no la sangre pura, porque los vascos del sur de Francia igual se misturaron al reproducirse con otros, se misturó la sangre. Pero, ¿qué sucede? Como dentro de nuestra sangre tenemos 24 razas inscriptas, también dentro de la nuestra, compartiendo nuestra sangre, de esas, la mitad eran negativas y la mitad positivas. Esto fue bajo proyecto, intercalando tanto razas positivas como negativas en nuestra sangre. Las sangres que estaban antes de eso, del linaje puro, que eran los crísticos que ya estaban en la tierra antes de la venida de Jesús, Magdalena y toda esa familia, antes estaban, claro, eran una familia como somos nosotros ahora, no muy diferente, no eran, eran eso nada más, cargaban, cargaban un historial muy diferente, bueno, eso es otro rush. Entonces, estaban antes las familias de los cátaros en el sur de Francia, que tenían linaje puro, diferente al de Jesús, María Magdalena y etcétera, pero también crístico y puro, ¿sí? Entonces, cuando Sará, la hija de Jesús, se casa por primera vez con un cátaro, era sangre de linaje puro por el linaje de Jesús, unificó la sangre con otro linaje puro que eran los cátaros que tenían su colonia en el sur de Francia. Hoy los conocemos como los vascos franceses, ¿sí? Bien, para que se pudieran conservar bastante, digamos, no como linaje puro, sino que al irse después a la larga reproduciendo con otras entre cualquier persona, digamos, y para que no se vayan negativizando esa sangre que acabo de nombrar, la de los vascos franceses, porque, a ver, recordemos, tenemos tantas inscripciones de razas positivas como negativas, entonces, a medida que se fueran, que se reproducían y tenían descendencia con otras sangres, esas 11 o 12 sangres negativas que tenemos como información, enseguida hace que el resto del ADN de un humano se negativice y el humano caiga, ¿sí? Se degrade la raza, digamos. Entonces, allí, a los vascos franceses, se les, por esos linajes que estoy contando, tenían una codificación esa sangre, tanto del linaje de María Magdalena como de los cátaros, RH negativo. ¿Por qué? Porque cuando descendientes de ellos se reprodujeran con sangres no puras del linaje de ellos, no se negativizara nunca su sangre, porque le influenciaran esas 11 razas negativas que tenemos inscritas. O sea, RH negativo es para que no se negativice la sangre pura. Bien. Nada más. Las preguntas parecen como que hay un temor de, si tengo tal cosa no puedo ascender, ¿no? No sé. Tengo una prótesis en la cadera, tengo una ortodoncia, antena 5G, escuchá, antena 5G, vacuna obligatoria. Si me dan la vacuna. No, pará, accede a una, accede a una, es muchísimo. No, 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 porque es el mismo combo, es un combo 3D que está acá. Y entonces la pregunta es, ¿estas cuestiones son provocaciones como para encender la ira de los mansos y que alimentemos una vibración negativa y nos salgamos de foco? Sí, salgamos de foco, nos desenfoquemos por esas tonterías. Yes. ¿Por qué? Porque la culpa no la tiene la gente, la culpa la tiene el programa Matrix de control de la Matrix anterior 3D, que igual, ya sabemos, ya se desconectó en el 2016, pero la mente, la mente de las personas sigue programando, la gente sigue actuando en base a los patrones aprendidos por la Matrix anterior. La Matrix no está más, ¿sí? O sea, ¿qué significa que la Matrix no está más? Que si nosotros tenemos una antena 5G, a mí me, como dices, Rafael, pues me da igual, pues me da igual, a mí la antena 5G no me va a modificar nada, ni mi conciencia, ni mi pensamiento, ni mi ascensión, ¿sí? Porque mi ascensión depende de mí, no depende de la antena 5G ni de la vacuna. Si tenemos esa forma pensamiento nueva, entonces nosotros vamos anulando la actividad negativa de todas esas cosas, ¿sí? Ahora, si nuestra mente no va a tener esta forma, que en forma de chiste lo dije así de esta manera para que se entienda básicamente, y vamos a seguir. Encima que ya no está porque nos desconectaron en el 2016, ¿sí? Pero si vamos a seguir nosotros por una cuestión de vicio, no vamos a saber enfocarnos, no vamos a tener la voluntad de entrenarnos para no usar más el modo mente 3D programa miedo. Y no nos vamos a saber salir de ahí, pues entonces, como eso hace que nosotros vibremos tan bajo con el programa anterior y lo pongamos en actividad en nuestra mente, pues entonces vas a ir derechito a ponerte la vacuna porque vas a tener miedo que te echen de tu trabajo, o porque, ay, no, pero yo quería viajar entonces me voy a enchufar 5 vacunas y hay que enchufársela porque yo quiero viajar, si no aprendemos a enfocar en lo nuevo y en la quinta dimensión y queremos con libre albedrío seguir enfocando en lo viejo o guiados todavía por el miedo que ya tampoco está el programa miedo, entonces, como todavía está la oscuridad y la luz, las dos cosas concomitantes todavía están, recordemos que la oscuridad se termina de limpiar en el 2023, de la oscuridad solo está limpia un 44% nada más, hay un resto de actividad negativa, lógico, vas a tener los negativos ahí metiendo, pinchando para que vos trates de tener miedo, de que te pongas una vacuna, etcétera. Si nosotros colocamos el enfoque en lo nuevo que viene y no le tenemos miedo a nada, el programa ese no funciona para el humano y el humano pasa perfectamente a cinco horas. Perfecto. Entonces, como conclusión, eso, con prótesis, con implantes, con pierna ortopédica, se asciende igual. Sí, chicas, porque, a ver, tomemos siempre la información completa que doy, la mente humana por miedo, por activar el miedo y por el tema de ansiedad que tenemos, se queda con la mitad de la información que yo doy, ¿no? A ver, yo siempre dije, siempre dije, que en quinta dimensión no vamos a tener prótesis como las tenemos ahora, pero, que teníamos, siempre aclaré que vamos a tener unos seis, siete, diez años intermedios, donde como despacito nos vamos a ir calibrando, a medida que el cuerpo se va calibrando, va a ir rechazando la prótesis, porque le va a empezar a ser incompatible. ¿Por qué? Porque las prótesis permiten circular la energía 3D en el cuerpo, pero no permiten circular la energía 5D. Cuando la persona esté nivelándose a 5D y se sienta que ya las energías, ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? El cuerpo mismo le va a indicar que tal objeto le molesta, ¿sí? A mí me pasó. Me consta. Exacto, entonces, a ver, o se sale solo en el ejemplo de una prótesis, vamos al ejemplo más común, prótesis mamaria. Si la prótesis mamaria es de solución salina, nunca le va a molestar porque es biocompatible con el cuerpo y las energías circulan igual. Prótesis de solución salina, ningún problema. Ahora, si la prótesis es de silicona, ahí le va a trabar las energías. Entonces, a la persona que tiene una prótesis mamaria de silicona se la va a tener que ir a sacar porque le molesta tanto que se la va a querer ir a sacar o bien se le va a encapsular porque el mismo cuerpo la va a rechazar. Va a tener que ir al médico a sacársela igual, ¿sí? Pero, también dije que en ese mismo transcurso van a poner a andar la medicina de taquiones que es la que va con una cuestión de semejanza a la impresora 3D nada más que en vez de usando plástico van a tomar material genético biológico nuestro y van a imprimir con células biológicas nuestras el órgano que nos falte. entonces se va a reemplazar a ver falta una mama porque la operaron de cáncer no la tiene la mama bien también se rechaza la prótesis perfecto a medida que va nivelando la frecuencia va a tener que ir a sacarse la prótesis pero en ese momento ya va a estar la tecnología para que le impriman una mama nueva con tejido biomolecular de su cuerpo listo chicas ¿quedó claro? divina ¿esa tecnología cuando está André en el 26 hiciste más o menos? yo creo que para fácil uso 2026 más o menos y la medicina completa de taquiones 2031 para todo el planeta medicina de taquiones perfecto André ¿qué maravilla todo lo que se viene? ¿no? la tecnología disculpame Pato no es que se viene ya la entraron los pleyadianos en tres naves nodrizas y están esperando con toda esa tecnología en Agarta tierra interna ya está acá esa tecnología lo que pasa que volvemos un poquito al tema anterior del RH y todo eso y como está todavía mitad del mundo del planeta negativo y mitad en luz la energía de taquiones mal usada es usada para bombas y todo eso entonces no la van a librar la medicina hasta que el planeta no esté al menos 90% en luz porque viste como somos los humanos ya vamos a tomar de ahí y nos vamos a ir a intentar una bomba claro sí, sí, sí ese kilo se les ocurre viste bueno sí, sí, sí André a partir del 15 de octubre dicen que hay un movimiento fuerte que puede haber cosas impactantes ¿qué pasa? en el equinoccio porque siempre claro lo mismo yo no es octubre el lunes o el martes de octubre siempre son ciclos como nosotros conocemos el calendario para ubicarnos hacemos coincidir estos ciclos claro a ver en el calendario nuestro cuando cae ese ciclo ¿sí? más o menos más o menos entonces ahora viene el cambio del equinoccio en el 21 de septiembre ¿sí? entonces conjuntamente con todo un programa cósmico a nivel astros agosto septiembre octubre dentro de ese momento de equinoccio dentro de un parque de tiempo pasa el sistema némesis en el cual Hercólogos no Nibiru Hercólogos es el encargado de retirar por esto creo que lo habíamos hablado en otro programa la limpieza exactamente a nivel magnético por una línea de gravedad horizontal jala extrae toda la negatividad liberada en el planeta tierra se la lleva Hercólogos no tiene la Hercólogos ni tampoco es un mal planeta está cumpliendo un rol de jalar fuerte y arrancar chicas voy a hacer una comparación literal pero es como si a nosotros nos arrancaran de repente los pelos de la cabeza de un tirón ¿se entiende? pero la negatividad hay que llevársela se la tiene que llevar el astro que está para eso bien entonces entonces me dolió es que lo expresé así porque ese dolor que simulaste sentir es lo que va a sentir el planeta el planeta va a ser jalado en su fuerza magnética entonces va a haber movimiento geológico ¿sí? no va a haber catástrofes no va a haber catástrofes porque ya entraron tres naves de otro universo que se tomaron base intraoceánica y ya hicieron todo el ajuste que tenían que hacer en las capas geológicas para que cuando pase Hercólogos y produzca todos los movimientos sea por ejemplo si lo tradujéramos en un terremoto ya bajaron toda la la fuerza de liberación de esas energías a máximo siete grados Richard en siete grados Richard hay movimiento pero no hay catástrofe ¿sí? pero es un sacudón como para despabilar un poco pero está amortiguado amorosamente amortiguado y yo siempre digo lo mismo porque alguien me dice entonces se van a morir a ver quien esté viviendo en algún pueblito que armaron ese pueblito justamente al piso un volcán y obviamente se van a morir si no salen corriendo antes o si los administradores de ese pueblo o sea con maquinaria se puede saber cuando va a estar en los vivimientos ¿sí? cinco días antes seis días antes a ver van a depender de los administradores y políticos del lugar que se organizen y que porque están o porque están en costas o porque están al pie de un volcán les van a tener que avisar entonces se van a tener que ir ¿sí? y si no se van la pregunta es si se van a morir si no se van se van a morir los que están ahí lamentablemente sí pero no se van a morir por castigo de nada ¿sí? si sus países se organizan bien las cosas cuando se ve cuando las máquinas lean un movimiento nada les tienen que evacuar de ahí y nadie tiene que morir no va a haber catástrofe el otro día hablaste vivir ¿viste cuando uno pone el celular modo avión? vos dijiste modo Dios sí sí me encantó a lo práctico porque yo entiendo todo a veces no entiendo nada entonces me gusta cuando me decís repráctico es así ¿cómo es modo Dios? armónicos de conciencia con el todo modo Dios es yo estoy divina conmigo misma y estoy divina con el universo y con el planeta y con los cinco reinos del planeta amo 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 y nada más que amo la fuerza del amor es lo que modifica absolutamente todo y pone todo absolutamente en su lugar perfecto este es el modo Dios cuando nos pregunten algo ¿cómo haciendo? que no sé la prótesis que tomo levotiroxina modo Dios ponete en modo Dios y todo se arregla así me encantó ponerte en la sintonía modo Dios que es una sintonía de un armónico de conciencia perfecto que te permite estar perfectamente alineada a tu propio eje todo lo que haya que corregir se corrige solo o te lo avisa el cuerpo y vos vas a ir a corregirlo con absoluta armonía todo lo vas a poder hacer y corregir conciencia absoluta me encantó conciencia absoluta André dice si es cierto que cuando ocurra el flash solar las personas deben estar en su lugar de origen o de nacimiento y qué pasa la que no puede estar o el que no puede estar a la persona no le pasa nada al plan le pasa hay que estar en el lugar de nacimiento para el 2023 si quieren antes no están si quieren después del 2023 se vuelven a ir si porque vamos a clarificar si no la gente claro dice yo que me había programado ir a vivir a Francia que era que me voy a tener que quedar acá para siempre no hay que estar solamente para la bajada fotónica pero porque no es para nuestros cuerpos humanos en este caso el tener que perdón no es para nuestros cuerpos humanos en este caso tener que quedarse en el lugar físico sino que nos van a mandar un anclaje que nosotros a través de nuestro cuerpo físico lo vamos a hacer como de jabalín al piso y lo vamos a descargar a través de nuestro ADN lo vamos a descargar al núcleo de la tierra porque la población 5D que empieza a desarrollarse ya como 5D no existe otra manera que no empiece a desarrollarse la raza coradio solar si no está primero anclada madre tierra ¿sí? bien porque si no está anclada nosotros por ejemplo en la 3D no estuvimos anclados entonces ¿qué hicimos? por no estar anclados no amábamos la tierra y la destruimos la contaminamos etcétera entonces con la población nueva 5D no va a suceder no va a suceder porque hay que producir el anclaje a través de nosotros mismos ¿sí? la jabalina al núcleo de la tierra de descarga la vamos a hacer a través de nuestro ADN entonces hemos firmado los no todos los humanos sino los servidores que para hacer ese anclaje cuando llegara el momento de llegar a la bajada fotónica que es una frecuencia determinada cada uno no todos los encarnados solamente los que firmamos esto firmamos que íbamos a estar en un vórtice determinado porque nuestro ADN configurándose hace un entrelazamiento con el vórtice terrestre geográfico del lugar donde nosotros nacimos en esta encarnación a propósito nacimos en ese vórtice yo nací en la ciudad de Azul entonces mi vórtice es los cerros de Tandil ¿sí? porque el vórtice no es donde estoy parada justito no abarca un buen diámetro ¿sí? bien entonces yo nací en la ciudad de Azul y el vórtice mío es el que está más cerquita que es Tandil y así todos los seres humanos por eso necesitamos estar en el lugar donde nacimos cuando baja el flash solar que no es ninguna otra cosa que es toda la descarga fotónica con todo el lenguaje nuevo de quinta dimensión que esta vez no lo vamos a almacenar en nuestra mente sino que lo vamos a almacenar en nuestro ADN y primero antes de empezar a usarlo a través de nuestro cuerpo lo tenemos que anclar a la tierra a descargar a la madre tierra y cada uno lo va a descargar cada uno que firmó lo va a descargar en el vórtice de la ciudad donde nacimos eso por esa razón nada más necesitamos estar en nuestro sitio imagínense que nadie ahora cumpla con estar en su sitio de nacimiento pues entonces no anclamos la red si no lo hacemos no lo hacemos en nuestra ciudad de la plata ¿cuál es el vórtice? y en el 2023 ¿cuándo es el flash oral? porque el 2023 es todo el año anclada vas a quedar ¿cómo fue la pregunta de la plata? ¿dónde es el vórtice en nuestra ciudad? ahora todos van a preguntar ya sé la pregunta que sigue ¿dónde es en nuestra ciudad? vórtice está donde está la piedra fundamental en el medio de Plaza Morena ¿y todos en 2023 tenemos que acampar ahí? ya hemos hecho algún ritual en la piedra hemos tirado agua ya lo hicimos tengo que sacar esas fotos Pato yo me acuerdo me acuerdo perfectamente de ese sí me acuerdo perfectamente sí sí no chicas vuelvo a repetir el vórtice es el punto un núcleo nodo etcétera tiene forma de cono cono ¿sí? donde la base es un círculo luego imagínese un cono hacia arriba punto vértice vértice de arriba de ese cono si se le aplica a ese vértice una frecuencia se le llama vórtice ¿sí? si no tiene frecuencia aplicada vértice si tiene frecuencia aplicada vórtice bien entonces el punto de arriba es uno pero la base del cono por ejemplo puede abarcar a ver 10 kilómetros a la redonda ¿sí? entonces no es necesario que estemos todos en plata moreno en la piedra vamos vamos si no nos vamos a muchar así ay cómo las amo prepará el 2023 es largo tenemos que estar en el vórtice sí no no es el vórtice no es el vórtice Romero aportate bien y quedate en el vórtice yo soy muy buena alumna ya sabes que voy a ir a poner en el vórtice estamos hablando acampando estamos diciendo clara la información Safiela está diciendo clara tenemos que permanecer en la ciudad donde nacimos porque ahí va a estar el vórtice ¿sí? y si no por ejemplo yo nací en azul pero toma toma con que yo esté en el 2023 en la ciudad de azul toma mi cuando yo haga la descarga lo toma el vórtice de Tandil lo toma porque esto irradia ¿sí? André ¿y se sabe en qué? no tienen que estar firmes como soldados arriba de la piedra fundamental de Plaza Moreno con que estés en tu casa oye André en 2023 ¿cuándo es el flash solar? ¿se sabe en qué mes? por lo menos día, hora ¿no sabemos nada? no, no sabemos nada nadie incluso porque la jerarquía tampoco porque depende de que alcancemos un punto exacto de la alcada de la frecuencia Schumann ¿sí? no sabemos si va a ser en enero es alzada porque es alzada si la tenemos que sostener nosotros mantenernos en eje y en armonía de la quinta dimensión vamos a suponer que todos nosotros por X razón bajamos la frecuencia pues entonces tendrán que correr el flash solar al 2024 no, no, no nosotros le prometemos a nuestra audiencia que vamos a seguir para que sepan cuándo se viene el flash solar vamos a seguir con André que nos va a decir una preguntita siempre porque quiero acelerar ¿viste? yo quiero acelerar en el hormigón le pongo acelere todo ¿cómo podemos elevar la frecuencia Schumann? pues si nos ponemos todos de acuerdo y cada vez somos más y decimos bueno todos los días a las 10 de la noche inhalo y exhalo alegría ¿qué es eso? eso porque no podemos hacer ninguna otra cosa nuestro campo energético se mantiene alto o bajo según dos cosas según que estemos lo que acabamos de decir recién en armónicos de conciencia armónicos de conciencia ¿qué es? como el armónico en la música igual o sea vibrar contento alegre sin conectarnos con nada hay dos personas peleándose al lado nuestro a mí no me importa no me engancho corto y libero corto y libero corto y libero corto y libero no pertenezco pero con todo no tenemos que ser así y después volver a casa y ponernos triste porque nuestra hija se nos fue a estudiar a otra ciudad y la extrañamos y estoy triste porque entonces bajamos la frecuencia Schumann perfecto y otra condición no importa no es extrema no es que haya que cumplirla al pie de la letra pero ojo con lo que entran como nutrición porque ustedes pueden estar divinos y contentos pero si entran una alimentación muy densa muy densificada metas fritos metas harina blanca que baja la frecuencia fritos harina mucha mucha carne que es célula muerta alcohol cigarrillo pero el alcohol te pone contenta claro chocolate el chocolate espectacular el chocolate el alcohol baja la frecuencia no pasa nada pienso yo pienso yo esto lo deduzco como humana que si alguien se toma una una cantidad de una latita de cerveza que tiene cuatro de graduación no va a bajar la frecuencia ahora si todas las noches entre que estamos y nos vamos a acostarnos tomamos dos botellas de vino y si claro pero si hay una lógica hay una lógica nos han preguntado y nos han invitado a organizar una meditación tal vez no hoy lo tendríamos que charlar pero podríamos hacer alguna meditación o algo te animás a guiarlo vos como para ir subiendo la frecuencia hacerlo y que cada uno después por youtube lo vaya viendo es posible es a ver vamos por los dos lados la meditación sirve cien por ciento para subir y mantener siempre y cuando la meditación no esté la meditación sea únicamente o sea se ve una pauta de medicación de meditación perdón y cada uno esté en su casa ahora tenemos que estar en casa cada uno esté en su casa a la misma hora haciendo una meditación no guiada por otro no guiada por otro escuchen bien lo que me voy a decir ustedes vamos a suponer alguien da la pauta de qué meditación se hace que puede ser mantrando respirando o diciendo nada más pidiendo solicitando como sea la meditación está perfecta ¿sí? en estos momentos planetarios no conviene que la vaya guiando un solo ser porque los oscuros en este momento que están con batalla campal están filtrando abriendo portales y filtrándose en las meditaciones masivas entonces quiero asustar pero hay que tener mucha atención a ver la única forma que no pueda ser violado violada el campo energético de una persona es únicamente si esa persona está enfocada en sí misma el guía de la meditación es uno mismo entonces en este momento planetario no hay error con eso ahora cuando una persona sola dirige masas enteras muy grandes la culpa no la tiene vuelvo a repetir siempre lo mismo escuchen lo que yo digo la culpa no la tiene si es negativo o positivo el que dirige la meditación no los oscuros nos pueden los oscuros nos pueden en este momento entonces si los oscuros logran poder abrirle los portales y filtrársele al que dirige la meditación hay tres millones de personas que van a entrar en oscuridad ¿sí? entonces en vez de lograr el objetivo en luz lo hacemos en oscuridad ¿se entiende? bien la única forma de una meditación masiva que no tenga error es que vamos a suponer un ejemplo lo escribimos lo distribuimos por whatsapp como cada uno pueda un mantra a tal hora todos juntos porque eso es lo que sirve a tal hora a tal hora todos juntos en una misma resonancia eso es lo que sirve no si uno en ese momento está mantrando o si el otro está respirando o si el otro está orando entonces para el próximo lunes vamos a ver una hora que pueda estar bien para Europa para América para Estados Unidos alguna hora y lo proponemos ¿te parece? sí eso sí pero independiente cada uno en ese momento su meditación independiente su conexión es una simila sí de todos modos sugerimos nosotras cada mañana al despertar hacemos respiración una meditación una gran invocación bendición al planeta a los nuestros y recomendamos para elevar la frecuencia para salir distinto a vivir tu propio día y con el paso de los días cambia la experiencia realmente al instante cambia al instante vos te levantás abrís la ventana y es una tontera decís en mí manda la luz en mí manda la luz en mí manda la luz y yo bebezco ves el cielo y yo te entusiasmaste con lo que venga no sé qué sigue pero vamos porque estamos co-creando Pato al hacer eso a lo que ustedes dicen que está correctísimo lo que estamos haciendo es co-creando creando y manifestándolo en nuestra realidad porque tenemos que saber que nosotros podemos manejar la energía total de nuestro planeta y de nosotros mismos a través de nuestra forma pensamiento entonces lo que pensamos lo creamos y ya sabemos como siempre decíamos en la radio que la queja aboya así que la luz manda aquí en cualquier momento del día cuando te vengan pensamientos raros cuando te vengan cosas que no entendés que no sabés que te enojen la luz manda aquí tres veces con ganas con fuerza y funciona y está buenísimo porque estamos creando nuestro mundo luminoso y mejor ¿no? Sí funciona únicamente Silvina de esa manera no funciona de ninguna otra así se nos está por terminar un plazo lindas un lujo hasta el lunes pero claro el lunes que viene les decimos a todos que seguimos con esta idea de una meditación proponer el horario y en todo el planeta nosotras para compartir y nosotros los para compartir vamos a estar como un collar de perla una red una red cada uno en su punto de luz aunque sea algo cortito algo cortito André pensate algo como para decirnos cortito que sea en todo el mundo fácil pero que podamos así en luz y en paz si perfecto y así sostenemos en red la frecuencia altísima que necesitamos hasta el 2000 chicas apuremos podemos hacer todos los días dos minutos algo que sea fácil y que se haga si perfecto un decreto y lo hacemos dale porque vamos a transformar nuestra vida y además el planeta el planeta muy bien me encanta me encanta a mí también besos y bendiciones para todos gracias André sos muy generosa Pato mi amor las quiero las amo